Oigan, vamos a platicar de un tema que resulta muy complicado y sobre el que siempre hay varias versiones. ¿Quién debe impartir la educación sexual en los niños? ¿Los padres o los maestros? Justo ahora que acaba de pasar el Día del Maestro. A ver, ¿en dónde vamos a...? ¿A quién vamos a responsabilizar? Porque nos encanta, ¿no? Vamos a platicar con Arturo Vera, precisamente acerca de este tema, nuestro sexólogo. Arturo, ¿cómo estás? Hola, Dani, ¿y tú? Muy bien también, muchas gracias. Qué gusto. Entonces, ¿en quién recae? Ah, esa es una buena pregunta. Fíjate que hay quienes piensan que tiene que caer en los maestros, porque son los que llevan la educación de los niños, en donde pasan más tiempo, inclusive en el aula, llevan que son como seis horas aproximadamente en la escuela y pasan mucho tiempo ahí. Pero hay quienes dicen que tiene que ver con los padres, que los padres son los que tienen que educar a los hijos en sexualidad, porque incluso hay escuelas o maestros que cuando los niños llegan con los temas o con el nombre correcto, en vez de decir pajarito, pilín, cosas como estas, los maestros así como que se asustan y no saben qué hacer. Y eso quiere decir que ya en la familia seguramente lo hablaron. Entonces, es un tema que siempre está en pugna de quién tendría que hacerlo. Y creo que es algo importante decidir, si yo no tengo los medios suficientes para hacerlo, pues entonces confiar, por ejemplo, en la escuela. Claro, hay escuelas que siguen, como lo hemos visto en ocasiones, diciendo que la educación sexual tiene que ver exclusivamente con la reproductividad. Exacto. Entonces, uno, sería educar a los niños sin cuentos de hadas de que la cigüeña, que la abejita vino y la manzanita, y entonces todo eso, quitarlo del programa y decir tal cual las cosas, evitar decirles nombres falsos a los niños y hablar con la verdad, educar con amor, con respeto, con responsabilidad. Todo eso tiene que ver también con que muchos padres no saben cómo educar y entonces le avientan la responsabilidad del papá, si es un niño, si es una niña, pues tiene que hablar de la mamá. Yo recuerdo, y justo cuando estaba preparando el tema, recordaba justo cuando a mí me tocó recibir el tema, nos sacaron a todos los niños de la escuela, a los hombres del salón, para hablarles a las mujeres de la menstruación. Entonces era como, ¿qué es esto? Sexualidad es igual a la menstruación y te quedas con muchos huecos. No, y creces además con muchos, pues con muchos conflictos acerca del tema de que, híjole, qué pena, pasa, ya sabes, cuando le baja a una niña y entonces es un drama y entonces, pero que no se vaya a enterar nadie. Y yo también hasta la fecha digo, ¿pero por qué? O sea, nunca he entendido realmente el por qué tanto misterio con el tema, pues es como cuando creciste, cuando pasa cualquier cosa, ¿no? Este, como a los hombres les cambia la voz y como cualquier situación que pudiera darse y podríamos normalizarla de alguna forma. Claro, y somos sujetos de burla o escarnia, inclusive por los mismos compañeros, ¿no? ¿Por qué? Porque las niñas se tapan, no les gusta que las vean, cuando empiezan a aparecer los caracteres secundarios, les cambia la voz, se ensanchan las caderas, crecen los senos y entonces se tapan porque no quieren que las vean. A los hombres nos cambia la voz y somos la burla de todo el mundo porque entonces ya está cambiando la voz, los gallos y entonces pasa de ser esta voz tan aguda a algo más grave y entonces todo esto va generando, como bien comentas, estos huecos y además mitos porque entonces crecemos con una sexualidad desvirtuada, creemos que solamente tiene que ver con eso y no, también la sexualidad tiene que ver con el placer, que es lo que hemos hablado mucho en este programa y también educar a los niños a que es eso, o sea, la sexualidad no solamente tiene que ver con reproducción, esto incluso creo que puede ayudar que los niños puedan evitar algún tipo de abuso, ¿no? Por supuesto. Abuso por parte de la familia, de los maestros o de alguien porque ya saben que efectivamente lo pueden hacer. No, y aparte se pueden evitar muchas cosas, Arturo, porque la realidad es que se pueden evitar, fíjate, los abusos se pueden evitar, o sea, si tú tienes esa información correcta, completa, que lo ves como algo normal, como una parte de ti, ¿no? Y con la que vas a vivir toda tu vida y te empiezan a hablar de eso desde muy chico o desde muy joven, entonces empezarás también a saber, a tomar las precauciones de vida, empezarás a no querer hacer las cosas porque siempre además lo prohibido es lo que más se antoja más rápido. Y entonces esas personas que creen que están ocultándole a sus hijos todo, no es cierto, a ver señora, me da mucha pena decirle esto, pero no es cierto, su hijo, su hija de todas maneras se entera, porque vivimos en un mundo en el que hay más gente, en el que están las redes sociales, en el que está el internet, en el que están muchas cosas, ¿cierto? Y de cualquier forma van a tener relaciones sexuales. Y las van a tener. El asunto es que muchos papás piensan que evitando decirles cosas de sexualidad, van a evitar que tengan relaciones sexuales o que se embaracen generalmente, entonces esto no es así. Ahora también hay una diferencia muy grande entre escuelas públicas y privadas, porque las escuelas públicas se ciñen a un programa, las escuelas privadas generalmente contratan a algún experto para hablar del tema o se asesoran un poco más, entonces también hay una diferencia muy grande entre niños que estudian en escuelas privadas y públicas y habría que homologar finalmente la información. Totalmente. Totalmente de acuerdo. Pues muy bien, Arturo, ahí está, como siempre viene a abrirnos los ojos. Muchas gracias. Oye, Arturo, orgullo gay, hashtag orgullo gay. Orgullo gay, hay que enorgullecerse de este día, la próxima semana hablamos del tema y creo que es un día muy importante. Es un día muy importante, que hay más respeto, ¿no? Hoy en día, hoy en día aprendemos a tener más respeto.